El tema principal es una reunión de equipo en el sur de la provincia, tomando a San Rafael como epicentro del trabajo del equipo del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía. Hemos tenido un informe de las oficinas que trabajan acá en forma directa. Si bien esa información la tengo a través de los secretarios y los directores, la idea es interactuar con cada uno de los jefes que están en la zona, los que coordinan la tarea acá en el departamento. Hemos visto en qué temas estamos trabajando bien, en qué temas hay que revisar, hay que avanzar. Y es un estado de situación. Lo hicimos el año pasado y la intención es hacerlo trimestralmente en el departamento para que podamos atender además también demanda local con los funcionarios de mayor nivel de la provincia, escuchando de primera fuente las necesidades que hay acá. Ese es el objetivo. Estamos en un break ahora. El equipo está reorganizando para trabajar en mesas por tema. Hasta ahora ha sido un informe general. Y a partir de ahora empezamos a hacer un trabajo más por tema específico con cada una de las áreas. Obviamente, en la parte de obra pública, el tema del hospital Chestakov lo quiero resaltar porque es una promesa que se cumplió, es una promesa que se ha cumplido con el proceso que dijimos cuando vino el gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo, y en su momento la ministra de Salud, Claudio Najul, que íbamos a hacer el llamado a licitación, que estábamos trabajando en los pliegos, se terminaron los pliegos, se terminó el proyecto. Fue un trabajo muy bueno que hizo el área de infraestructura con el área de salud y en especial con la coordinación del área departamental en San Rafael. Y si bien habíamos dicho que en el primer trimestre íbamos a dar más licitación, hemos dado más licitación mucho antes, casi, vamos a estar abriendo la licitación en el primer trimestre, lo cual es un paso adelantado. La fecha de apertura es el 12 de marzo. Si las empresas consideran que es necesario, analizaremos la extensión del plazo. Pero la verdad es que es un proyecto muy ambicioso y lo hemos querido llamar junto con otro gran proyecto que fue el Hospital Central, que en términos de importancia con el Lago Maggiore va a ser los tres grandes proyectos en materia de mejoramiento de hospitales de la provincia en materia de maternidad, en lo que es el central que está muy colapsado y el hospital Chetacov, que le va a cambiar la cara, digamos, a la infraestructura sanitaria.